Le entra Lerda, la pelota viene para Muniz, corría a Muniz, le quitaron, un balón que corre para tomar Toledo. Toledo va soltando por bajo para Cotuño, Cotuño va habilitando nuevamente a Toledo. Toledo tiene la pelota, Toledo para Ramos, Ramos y el esférico va a girar, siempre Ramos con la pelota, cambio de frente sobre la zurda, un esférico que vendrá para Rabeca, Rabeca suelta hacia adelante mal, va recuperando Toma, una pelota que le va quedando a Sousa, que primero la mata en el pecho y después por bajo y de zurda. Viene metiendo para Adolfo Lima, que va jugando hasta la mitad de la cancha para Núñez. Núñez tiene al ladito él a Federico Ramos, la juega para Federico, arranca el zurdo Ramos con la pelota, se acomoda para Superfield, transita en la mitad de la cancha con el esférico, va colocando para Adolfo Lima, que se va prestando a Ramos, que otra vez la tira para Adolfo. Lima para Ramos, Ramos por la derecha, va jugando para Cotuño, Cotuño por bajo, muy bueno para la ubicación de Adolfo. Lima va soltando para Cotuño, Cotuño está en el área, sirve el centro a muerte, está a casa, ¡gol! 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 Lo deportivo Maldonado, una muy buena jugada por derecha, primero con Ramos, luego con Cotuño, combinando con Adolfo, Lima la jugó para Cotuño que levantó el centro de la muerte, y fue la muerte para Sudamérica porque bien ubicado en el corazón del área, estaba Diego Casas, para notar el tanto de apertura, gana Deportivo Maldonado que quiere Sudamericana, Casas, en una muy buena jugada de Cotuño que llegó hasta la raya final, está ganando el visitante, Casas, está ganando Deportivo Maldonado, uno, Sudamérica cero, lo hizo Diego Casas. Notable jugada colectiva de Deportivo Maldonado, fundamental la participación de Adolfo Lima que volvió para la derecha a conectar con Toledo, el uno, dos, le entraron muy fácil a la defensa de Sudamérica, el centro de la muerte de Cotuño, bien puesto para que entre, bien ubicado también Diego Casas, a esta altura es merecido, gana y gana bien Deportivo Maldonado. Gol, lazo de Cololó. Sport, 8.90. Vino de Leroy. Le entra Lerda que devuelve la pelota, viaja hasta la mitad de la cancha, se prepara para saltar Caballero, le cometió una infracción, deja seguir Fuerzuc la pelota en la mitad de la cancha, nuevamente vino para Casas. Corría Casas, le quitaba a Cheverne, fue para Nahuela Costa, Nahuela Costa entregando por la derecha, un esbrico para Santellano, esté colocando para Camarda, arranca Camarda que se manda sobre la zurda, se frenó Camarda, la va a perder, la perdió con De Los Santos, recuperando el buzón, la jugaron para Nahuela Costa, muy bueno, Acosta está en el área, va a Sudamérica, juega hacia el medio, le pegaron al arco, rebotada la pelota, está al arco, gol, 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 gol. Gol. Gol de Sudamérica para mi caballero, para mi caballero, el último en tocarla, enjugada entreverada por el costado derecho, la fueron armando, peleando por intermedio, Nahuela Costa, que conquistó el esbrico sobre el costado derecho, que levantó hacia el medio, buscaba Camarda, la pelota rebotó y sobre el segundo palo apareció para mí Pablo Caballero, para anotar el tanto, el número 21, que convierte en exactamente 47 del segundo tiempo, festejan, festejan los buzones, que llega un empate, que el tiempo dirá cuánto vale, caballero, caballero, 47 del segundo tiempo, festeja a Sudamérica, que lo empató, pasa la hora, está en 1 a 1. De tanto irlo a buscar, este equipo obtiene el premio que merece, llega el empate merecido, sobre el término del partido, y ahora va a ir a buscar el triunfo, ¿por qué no? La buena jugada a los empujones, el centro al medio, y luego del rebote aparece bien ubicado Caballero, para empujarla, hacia los méritos, para empatarlo Luzón. Gol, lazo, de Cololó. Sport, 8-90.